¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cápsula de la Opinión Mañanera. El día de hoy, jueves 19 de noviembre, vamos, ustedes y yo, a votar en los Game Awards del 2020. El día de ayer, Geoff Higley y todo su equipo dio a conocer los nominados para las categorías de los Game Awards, incluido el GOTY, el juego del año. Bueno, hay mucha, este, como que habladuría al respecto de los nominados, pero bueno, cada quien vota por quien quiere, el voto es libre y secreto, pero pura madre va a ser secreto aquí, porque yo lo voy a hacer junto con ustedes. Entonces vamos a empezar, si les parece, la página para que ustedes vayan a votar, se la voy a dejar en la descripción de este video, de una vez, para que no anden batallando, y pues, venga. Los Game Awards, por cierto, déjenme ver cuándo van a ser, porque aquí debe de estar la fecha. Creo que es el 12 de, el 10 de diciembre me parece, siempre son un jueves, pero por aquí debe de estar, sí, el 10 de diciembre del 2020. Jueves 10 de diciembre antes de, del día de la virgen, porque sí, algo tiene que ver ahí, pero no sé qué, está muy críptico el asunto. Vamos a empezar, si les parece, muy bonita la animación y todo el desmadre, pero ¿dónde están mis nominados? ¡Aquí están! Los nominados para juego del año, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons y The Last of Us Parte 2. Como estaría bien chafa que el video lo dejaran de ver ahorita, porque, ah, nada más quiero saber por cuál votó el ki de Game of the Year y me voy. Lo vamos a dejar para después, ¿qué después? Pues quién sabe, ahí, si a la mitad del video quiero votar por ese, pues me regreso, ¿no? Mejor dirección de juego. Miren, aquí yo voy a poner una regla muy sencilla, muy sencilla para que dejen de criticarme. Si el juego, don lo he jugado, no voy a votar por él. Si la categoría no la conozco, no voy a votar en esa categoría, son reglas muy sencillas, ¿ok? Así que vamos a empezar, mejor dirección de juego, Final Fantasy VII Remake. Porque, hijo de su madre, cómo le metieron ganas, hubiera votado también por The Last of Us 2, podría haber sido. No, no, cálmate. ¿Me vas a estar preguntando cada vez que vote? Mejor narrativa, a ver. 13 Sentinels AX Remake es la diferencia aquí, güey. Los demás son los mismos que Game of the Year, ¿qué rollo? Bueno, voy a votar por Final Fantasy VII Remake. Que, por cierto, 13 Sentinels, tenemos la reseña en el canal, la hizo el buen Hazard. Mejor dirección de arte. Güey, el arte se puede apreciar muchísimo aunque no hayas jugado el juego. Y pinche Ori and the Will of the Wisps está preciosísimo, güey. Pero el arte también de Hades está bien perro. Entonces, voy a votar por Ori. Porque se me hace demasiado bonito el diseño de Ori. Mejor música. Uy, esto también lo pude haber escuchado sin necesidad de probar el juego. Y la neta, la neta... Aunque Santaolalla me gustó mucho en el 1. Creo que mucha de la magia de la música de The Last of Us es el momento que estás viviendo junto con la música, ¿no? Entonces, vamos a votar por Doom Eternal aquí. Luego, mejor diseño de audio. Voy a votar aquí por Resident Evil 3. Aunque Half-Life Alyx debe tener lo suyo, ¿eh? Si es un juego VR, debe estar muy, muy cabrón el diseño de audio para que te capture. Mejor actuación. Mira, está dos veces nominado The Last of Us. Ashley Johnson por Ellie y Laura Bailey por Abby. Ninguno de estos. Juego por impacto. Interesante. Spirit Fighter yo creo que va a ser. La siguiente es... Mejor ongoing game. Que es un juego de servicio, básicamente, que sigue y sigue y sigue, ¿no? Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite y No Man's Sky. Fortnite ya ha ganado. Entonces, es muy probable que gane también este año. Un aplauso para la gente de Hello Games que sigue con No Man's Sky. Pero creo, creo yo que los que de verdad se merecen el triunfo. Porque sigue levantando expectativas de Destiny 2. Ustedes pueden votar por el que se les pide su regalada gana, ¿no? Mejor Indie. A ver, Carry On. No lo he jugado. Eh, Fall Guys. Sí. Espelonky 2, Spirit Fighter y Hades. Eh, yo voy a votar por Fall Guys. Muy cerquita, este... Hades yo creería. Seguramente se lo va a llegar a Hades, ¿no? Mejor juego móvil. Ay, güey. Genshin Impact en la misma categoría que Among Us. Anda, pues. Eh, voy a votar por Among Us. Porque Pokémon Café Mix se me hace muy sencillito el juego. Best Community Support. Ah, pues, esto es, este... Por las mejores comunidades de juegos. Híjole. Ah, ¿saben qué? Yo aquí voy a votar por Fall Guys otra vez. Nada más por ese pinche video donde todo el equipo se estuvo jugando en contra de un hacker aunque sabían que iban a perder. El mismo equipo vio que uno de sus miembros estaba haciendo trampa y lo que hizo fue sacar los huevos de su canasta para perder. Y eso está muy cabrón. Eso habla muy bien de la comunidad. Entonces vamos a votar por Fall Guys. ¿Ves? VR, AR. No tengo VR. No he jugado. Innovación en accesibilidad. A ver, quítate tantito. Ay, güey. Ya, quítate. Ahí está. No uso tampoco estas cosas. Afortunadamente. Mejor juego de acción. Ay, güey. Voy a votar por Doom. Luego, mejor juego de acción aventuras. Ah, este mismo... No, es que en diciembre salió Star Wars, ¿verdad? Star Wars Jedi Fallen Order es del año pasado. Ay, güey. Qué raro que esté Ori aquí. Es la primera vez que estoy viendo las categorías, Tim. O sea, todo esto lo estamos descubriendo al mismo tiempo. Bueno. Está Tentador Star Wars. Pero me voy por Assassin's Creed Valhalla. Luego... ¡Mejor juego de rol! ¡Ah, la madre, güey! Genshin Impact y Persona 5 Royal aquí, güey. ¡Uh! Me la pusieron facilísima esta. Venga, Final Fantasy. ¡Ah, sí! ¡Ah, ya voy a... Ya estoy leyendo sus comentarios a la chingada. ¡Mejor juego de fighting! ¡Uy! A ver. Mi respeto es Mortal Kombat por todo lo que está haciendo, güey. Pero Street Fighter V tiene el mejor disco de todas las... Quien no hayan entendido la referencia. Está muy viejo. ¡Mejor juego familiar! ¡Ok! Paper Mario de Origami King. ¿Juego familiar? ¡Miren! Tengo que admitir que Animal Crossing. ¿Mejor juego de simulación y estrategia? ¡A la madre! No he jugado ni uno de estos. ¿Mejor juego de carreras? ¿O deportes? ¡Ah, Tony Hawk! ¡Cómo no, mi hermano! ¡Súper chavo ruco! ¡Mejor multiplayer! Bueno, pues Among Us o Fall Guys, pues Fall Guys. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? ¡Creador de contenido! ¿Ontanos gordos? Y... ¡No están! El que sigue. ¡Mejor juego de boot! Aquí hay de dónde, miren. Este... ¡Fasmofobia! Estuvo muy cabrón. Raji también se veía muy interesante, pero creo que no levantó tanto como esperaban. ¡Mortalshell! Pues... ¡Eh! Pero creo que aquí, aquí, el que se lo lleva debería ser Karren. ¡Corríjame si estoy mal! ¡Tres! ¡Eh! ¡Mejor atleta de eSports! ¡Cabrón! ¿Dónde está Daigo? ¿No está Daigo o no voto? ¡Mejor coach de eSports! ¿Dónde está Daigo otra vez? ¡No! ¡No voto! ¡Siguiente! ¡Mejor evento de eSports! Y tristísimo que no está la Evo porque se tuvo que cancelar por problemas. Entonces, no voto. ¡Mejor juego de eSports! ¡League of Legends otra vez! ¡No voto! ¡Mejor host de eSports! ¡No conozco a ninguno de estos! ¡Siguiente! Se nota que no me meto en esto de eSports, ¿verdad? ¡Mejor equipo de eSports! ¿A quién conozco aquí? ¡Ah! Voy a votar por San Francisco Shock porque son los únicos que me suenan. Porque en algún momento vi algo de Overwatch. Y vamos a votar en el juego del año, damas y caballeros. ¡Juego del año! Para su servidor. Es muy sencillo. No me ha dejado votar. Final Fantasy VII. ¿Por qué? ¿Por qué no he jugado Ghost of Tsushima? No he jugado Hades. No he jugado Animal Crossing. No he jugado The Last of Us 2. Y aunque jugué Doom Eternal, lo jugué muy poco tiempo. Lo jugué como una hora y media. Entonces, pudo hacer Doom Eternal porque la neta está muy chingo en el juego. Pero, el que más jugué y más disfruté de entre estos dos, pues fue Final Fantasy VII Remake. Yo sé, cabeza fría y tratando de adivinar al ganador, que va a quedar entre Animal Crossing y The Last of Us 2, el ganador. Y estoy inclinadísimo a que sea Animal Crossing por todo el desmadre que provocó ahora en pandemia. De hecho, esto lo dije en el stream antier. Pero, pues no lo jugué. No lo he jugado. Pues no me siento con derecho de votar por él. Así que esas son mis votaciones, Tim, en las categorías que están acá. Ustedes, les digo, pueden votar. Les voy a dejar en la descripción de este video la liga para que vengan hasta acá a votar. Y, pues, hagan su propio, ¿cómo decirlo? Boleta con los ganadores que ustedes consideran. ¿Ok? Gracias por ver estos videos. Es la primera vez que hago este tipo de cosas. Antes, cuando salían los nominados de los Game Awards, yo votaba y los iba anotando. Y al final les platicaba, ¿no? ¿Cuál era el juego que había elegido? Pero creo que así es mucho más divertido. Es más interactivo. Y ustedes están renegando al mismo tiempo que estoy votando. Entonces, se me hace mucho más interesante. Gracias a todos los que se toman la molestia de ver estos videos. De compartirlos con sus amigos. Está muy chingón. Se los agradezco de verdad. Cada que me preguntan, Kido. Oye, ¿cómo puedo apoyar? Es que no tengo dinero. Me quedé sin trabajo. No, 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 no. Cuando esparcen todo este contenido a través de sus redes sociales. Con sus amigos de boca en boca. Ayúden un chingo. Créanme, ayúden un chingo. Luego les voy a platicar qué tengo planeado para eso. Pero de nuevo, gracias de verdad. Y nos vemos en un stream que yo creo que va a ser viernes o sábado. Todavía no he planeado bien la fecha. Pero yo les estaré avisando, ¿ok? Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. ¡Suscríbete! 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 Gracias.